La inteligencia artificial y sus aplicaciones en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje ha sido el tema central del X Simposium Felipe Segovia. Es el punto de encuentro de profesores de colegios y de la Universidad Camilo José Cela, también de alumnos, tanto de futuros maestros de nuestra Facultad de Educación, como alumnos de los colegios SEC, que han celebrado su propio congreso, el Empowering Young Voices, y que se han sumado a esta fiesta, que al final lo es del aprendizaje, porque es lo que nos une a todos como comunidad. Lo que quiero recoger en este simposium es algunos de esos aprendizajes, las mejores prácticas que se están desarrollando en nuestras aulas, y ver hacia dónde vamos en ese futuro que va a ser diferente, gracias al uso de la inteligencia artificial. Integrar la labor educativa de docentes de la universidad y docentes de los colegios. De tal manera que el simposium ha sido y es un punto de encuentro, un punto de encuentro donde todos, en un mismo plano, hemos puesto en común nuestro aprendizaje, con un objetivo. El objetivo no es otro que intentar que los alumnos aprendan más, aprendan más y mejor. Cientos de profesores de los colegios internacionales SEC y de la Universidad Camilo José Cela han compartido experiencias educativas innovadoras puestas en marcha en sus aulas, sin perder de vista el papel de la inteligencia artificial como herramienta transformadora del futuro de la educación. Una reflexión acerca de la inteligencia artificial y cómo ésta puede ayudar, en mayor o en menor medida, en el desarrollo de nuestras actividades como profesores. Inteligencia artificial es un cambio que realmente, un añadido, algo que está dentro del propio proceso que se incorpora dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y tanto parte del profesorado para facilitar o apoyar en determinados procesos, como parte del alumnado también en la realización de actividades, de trabajos, pues evidentemente hoy es un día muy especial. En las que todos vamos a, de alguna manera, compartir cómo estamos enfrentando este cambio, que va a ayudar sin duda a los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces es una oportunidad única de seguir aprendiendo de todos nuestros compañeros. Un evento que se convierte en una gran oportunidad de aprendizaje para continuar innovando las aulas en beneficio de la formación de los alumnos.